¿Qué es el tiempo de la cuaresma? A la penitencia y a las obras de la caridad. Es un tiempo de preparación para la celebración de la Pascua de Cristo, del paso de la muerte a la resurrección. Y particularmente, este tiempo requiere de una renovación de nuestro espíritu de cristianos. A través de la escucha de la Palabra, a través de la oración y de las obras de penitencia. Quiero invitarlos a que en sus comunidades y en sus familias tengan este ejercicio espiritual para la renovación de su vida cristiana. Estamos en un tiempo necesitados de renovar nuestro corazón, renovar nuestra mente, renovar nuestra voluntad para buscar a Dios, para buscar el bien común, para buscar las soluciones a esta sociedad en la que estamos viviendo. Ya no se necesitan tantas palabras para describir este fenómeno que nos ha dañado tanto en nuestra salud, que es el COVID. Pero esto mismo nos ha hecho también ver, tocar con más cercanía, con más la realidad, pues de otras enfermedades que tenemos como sociedad. La violencia, la violencia social intrafamiliar, las dificultades que tenemos ahora de las relaciones entre nosotros mismos mexicanos. Tenemos expresiones a nivel mundial preocupantes, como esta del día de hoy que ha tenido ya el inicio, esta guerra entre dos pueblos hermanos, Rusia y Ucrania, donde todos debemos hacer y sobre todo los encargados de las naciones deben hacer un esfuerzo grande por entenderse en las mesas de diálogo y buscar la paz y el respeto. Yo los invito a que oremos por la paz del mundo y particularmente por esos hermanos de Rusia y de Ucrania que están ahora enfrentados. Y que eso va a afectar al mundo entero y afecta a Europa, afecta a esos pueblos tan queridos por Dios nuestro Señor. Es tiempo de dar una revisada a nuestra vida. Estamos necesitados de paz, de reconciliación. Estamos necesitados del auxilio de Dios nuestro Señor. Invito a los jóvenes, a los niños, a las familias, a que hagamos oración, a que escuchemos la palabra de Dios, a que en este tiempo busquemos hacer el bien, hacer obras de caridad para preparar nuestro corazón a la Pascua. Quiero también decirles una palabra sobre el miércoles de ceniza que en gran cantidad acuden los fieles y tienen deseos de recibir ese signo de penitencia y de inicio de oración cuaresmal. Los templos van a estar abiertos y van a tener todas las medidas necesarias del cuidado de la salud. Pero también he dado indicaciones de que si un padre de familia o una persona quiere llevar un poco de la ceniza bendecida a su hogar, a llevarla a los enfermos o tomarla en familia, también recomiendo que se haga un ratito de oración y se lleve con reverencia y cuidado la ceniza a su casa. Que Dios, nuestro Señor, nos dé una cuaresma fortuosa para celebrar ese paso de la resurrección del Señor. Que Dios los bendiga, que Dios nos envíe su Espíritu Santo y pues también recen por mí, por un servidor, por su obispo. Les mando un abrazo cariñoso, particularmente a los enfermos, a los pobres, aquellos que sufren en los hospitales y en los hogares. Dios los bendiga y un abrazo.